Como todos ustedes saben, el pasado 16 de junio del 2012, el presidente Peña Nieto firmó como candidato su compromiso 168. Ese compromiso era apoyar a la economía de la isla de Cozumel a sus habitantes en una reducción de su tarifa en el cruce marítimo Cozumel-Playa del Carmen. En este sentido, hoy se ha firmado el convenio con las dos empresas navieras que participan en esta ruta Cozumel-Playa del Carmen. Lo primero es agradecerle a la presidencia de la República a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el darles continuidad y darles seguimiento a este importante compromiso para los cozumel-eños y para Quintanador. Hacerlo a través del licenciado Guillermo Ruiz de Teresa y enviarle un cordial saludo al señor presidente y desde luego también al secretario Gerardo Ruiz Espaza. Solicitarle al coordinador continuar con esta coordinación y desde luego con este compromiso para seguir buscando nuevos modelos para poder seguir apoyando la economía de la isla, tanto en el seguimiento de este compromiso presidencial, como desde luego en inversiones que nos permitan seguir transformando el rostro urbano y desde luego también de Quintana Roo en cada uno de nuestros 10 municipios a través de la SCP.